Hola, buenos días. Vamos ahora con una nueva charla de TechFest. Tenemos a Alfonso que nos va a hablar de cómo aplicar Git para hackatones. Alfonso da cursos de Git, creo si no me equivoco, en AprendeGit. Y bueno, muchas gracias por venir. A vosotros. Bueno, quería dar las gracias a los que estáis aquí. Gracias por venir a la charla. Quería dar las gracias a la organización porque les he estado ahí incordiando un poquito. Podríamos hacer una charla con dos proyectores. El otro está apagado pero ahora se encenderá. Y bueno, pues me han estado ahí echando una mano para montarlo y hacer lo posible. Así que quería agradecérselo expresamente. Bueno, la charla que vamos a ver, el título de la charla que es Git para hackatones, en realidad es una pequeña excusa para hablar de una cosa muy importante en nuestro trabajo que es efectividad. ¿Vale? A ver, Git es el P2P del código fuente. No sé si llegasteis a conocer alguno de vosotros un servicio que se llamaba Napster. ¿Os acordáis de él? Eso era que era maravilloso. Encontrabas todo allí. Encontrabas cosas muy raras. Desapareció por temas que, bueno, derechos de autor y demás. Y a día de hoy, Git es realmente el P2P del código fuente. Cualquier proyecto de software libre que veáis, que publique una estadística de cuántas contribuciones tenía antes de usar Git y cuántas contribuciones tenía después de usar Git, en todos ellos hay un escalón. O sea, hay un salto cualitativo muy importante. ¿Vale? Entonces es una herramienta que está muy potente para eso. Pero no solamente sirve para eso, también sirve para no perder el trabajo. No sé si habéis estado buscando activamente trabajo últimamente, pero cada vez es más habitual que te pidan Git. Los cursos que nosotros damos son cursos que están abiertos, se publican una fecha y la gente paga por venir. ¿Vale? O sea, que la gente viene con mucho interés al curso. No vienen obligados. Eso hace que, la verdad es que se crea un buen ambiente porque todo el mundo te sigue con mucho interés y eso hace siempre que las cosas pues vayan muy bien. Y casi todo el mundo que viene es o profesionales, ¿vale? Que quieren mejorar o gente que en su empresa ¿vale? Ha negociado con ellos para que le manden al curso. O sea, a día de hoy, ¿vale? Igual que cuando en algunos países, sobre todo en países anglosajones, aquí yo creo que se ha empezado a hacer en algunos sitios cuando un directivo contrata a un personal assistant, empiezan a pedir tus perfiles en redes sociales. ¿Vale? Para ver qué tipo de persona eres. Pues a nosotros nos piden la cuenta en GitHub. Es más fácil conseguir trabajo con una buena cuenta en GitHub que con un buen currículum en Word. ¿Vale? Entonces, eso hay que currárselo, claro. ¿Quién ha ido a hackatones aquí alguna vez? ¿Cuatro solo? No está mal. Bueno, yo fui una vez, una vez. Ahora hago hackatones cada dos días, ahora os cuento por qué. Pero yo fui una vez a un hackatón y la verdad es que salí un poco frustrado. La frustración suele ser fruto de objetivos que no están bien planteados y es fue lo que me pasó en aquel momento. ¿Por qué digo que hago hackatones cada dos días? Porque es aproximadamente lo que dura un sprint en mi empresa. Dos días. ¿Vale? Duran entre una mañana y dos días. Eso es lo que dura un sprint en mi equipo de trabajo ahora mismo. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener los objetivos muy claros. Y lo que yo no hice en aquel hackatón al que fui fue plantearme los objetivos. Entonces, ¿por qué vamos a un hackatón? Hay varios motivos. Primer motivo. ¿Vale? Comida gratis. Es una opción. Yo he ido a varias reuniones, no a hackatones, pero sí a varias reuniones. Yo veo gente engullir a un buen ritmo. Yo creo que es que ya casi que se enrollan la pizza así, la ponen con una espada y se la tragan con un faquito. O sea, es un motivo. Y se ponen ahora con los colegas y tal. Bueno, yo creo que, coñas aparte, aparte de la comida gratis, uno va o viene a aprender tecnología nueva o viene a profundizar en tecnología que no conoce. O sea, que ya conoce, pero que necesita mejorar. ¿Vale? O va a crear. ¿Vale? Típico hackatón en el que se pone gente que viene del mundo de negocio. Gente como nosotros, que somos desarrolladores y podemos hacer que esas cosas pasen. ¿Ok? Y nos juntan, nos sientan y nos ponen a trabajar. ¿Vale? Y ahí el objetivo es muy distinto. ¿Quiénes aquí estáis estudiando todavía? ¿Vale? No es lo mismo ponerte a estudiar inteligencia artificial, ¿vale? Que ponerte a hacer un juego. No es lo mismo. ¿Os habéis estado en la charla anterior? ¿Vale? Han hablado de eso. No es lo mismo ponerse a estudiar que hacer un juego. Uno no se sienta igual. Mi problema, mi problema fue que yo me senté a crear a la vez que aprendía. Y así me pegué el castañazo que me pegué. Cuando uno va a un hackatón, o en mi caso, cuando tengo un sprint de estos de dos días, uno se sienta con el equipo, ¿vale? Y tiene que hacer un ejercicio muy importante de honestidad. Y decir, ¿qué quiero hacer? Quiero crear. Entonces, si quiero crear, lo que debería hacer es, de todas las herramientas que hay, que hay algunas, no todas, evidentemente, de todas las herramientas que hay, con cuál herramienta o cuáles son las herramientas a las que yo soy realmente efectivo. ¿Vale? Entonces, si yo voy a un hackatón a crear una aplicación en dos días, no es una buena idea que me ponga a hacerla en Node. Porque no tengo ni papa de Node. ¿Vale? No es una buena idea. Y de ahí venía la frustración que os comentaba antes. ¿Vale? Ahora bien, si yo voy a un hackatón y lo que quiero es probar o ver herramientas nuevas, que nunca me saco tiempo porque estoy muy liado, pero resulta que un fin de semana hay un hackatón de X y van a hacer un hackatón de Neo4j, o un taller de Neo4j. ¿Que me interesa? Voy. ¿Vale? Entonces voy a aprender. Y voy a preguntar, y voy a probar, y voy a hacer esas cosas. Nosotros en la empresa también nos buscamos nuestros ratos para investigar nuevo tipo de cosas, para ver qué nos aporta, por ejemplo, Neo4j, que no nos está aportando, o CoachDB, que no aporta Mongo, por ejemplo. ¿Vale? Pero el planteamiento uno tiene que saber qué quiere hacer, porque si no, si tú llegas allí a un equipo que quiere crear en 48 horas una aplicación que controla una motosierra para cortar árboles con un teléfono, y tú vas a probar Windows Phone 8, pues no vas a ayudarles mucho. ¿Vale? Eso mismo es lo que nos pasa, lo que nos puede pasar haciendo nuestro trabajo. ¿Ok? ¿Cómo conseguimos? ¿Cómo conseguimos llegar al hackatón y crear algo en 48 horas? Es con concentración y con disciplina. Y muy importante, conociendo nuestras herramientas. ¿Vale? Si no conoces las herramientas, es muy difícil que seas efectivo. ¿Ok? Y me preguntaréis, y aquí, esto que pinta Guit en todo lo que me está contando este hombre. Bueno, pregunta, si vas a un hackatón o estás trabajando en tu empresa, ¿vale? ¿Cómo compartes el código fuente sin cagarla? ¿Vale? Hay que buscar una solución a ese problema. Porque si estás trabajando con un equipo en un hackatón, normalmente es gente que no conoces, a veces sí, a veces vas con tus colegas, a veces no. ¿Vale? Tienes que encontrar una metodología y una herramienta para hacer eso. Entonces uno se pone a pensar, ¿eh? Piensa y decide usar un lápiz USB. Esto es verídico. Una de las personas que vino a nuestros cursos nos dijo, no, yo he venido porque una de las cosas que me pasó es que fui a un hackatón, nos juntamos los cuatro, nos pusimos a programar y nos pasábamos el código con un USB. Y los de al lado lo hacían con Git. Y nosotros, la de horas que perdimos, de esas 48 horas, perdimos mucho tiempo pasándonos el código por USB. En lugar de estar haciendo el proyecto, es lo que tenéis que hacer. Porque vas al hackatón a crear. ¿Ok? Entonces hay que utilizar la herramienta adecuada. Pues son las dos herramientas principales que tenéis a día de hoy para compartir código, son Subversion y Git. ¿Vale? Yo me he ido más hacia Git que a Subversion, así que pues lo que queda voy a hablar de Git. Y la demo que voy a hacer, la voy a hacer sobre Git. Es muy importante conocer tus herramientas para ser efectivo y dejar de pensar. Yo he ido usando Git desde el año 2009. ¿Vale? ¿Vosotros pensáis que yo cuando me voy a hacer algo con un repositorio, pienso lo que voy a hacer? Yo pienso lo que quiero hacer. ¿Vale? Y entonces hago, lo hago directamente. No pienso cómo hacerlo, porque ya sé lo que tengo que hacer. ¿Vale? Sin embargo, si me voy a Node, y yo sé lo que quiero hacer, si yo quiero hacer una aplicación que haga ABCID, muy bien, ahora me siento y digo, vale, ¿y cómo instalo Node? Y ya tengo que empezar a pensar. ¿Ok? Y ahora lo tengo instalado bien. ¿Y ahora cómo lanzo el servidor? Pues no lo sé hacer. Y ya tengo que volver a pensar. ¿Ok? ¿Por qué? La diferencia es que Git es una herramienta que conozco, Node es una herramienta que no conozco. No sé si habéis experimentado alguna vez esa sensación. De que tú vas trabajando con una herramienta, vas trabajando con una herramienta, y llega un momento que es como que la respiras, y ya es tuya. Ya lo haces sin pensar. Piensas, ¿vale? Pero cuando sigues los flujos, van solos. Es una situación muy interesante que os recomiendo que intentéis buscar, porque es cuando realmente vais a ser máxima efectividad con las herramientas que estáis utilizando. ¿Vale? De todas las que hay ahí, que os he puesto antes, que son las que más o menos yo controlo, pues algunas soy más efectivo, en otras soy menos efectivo, en otras soy poco efectivo, en otras soy muy efectivo. ¿Vale? El problema es cuando cuando hacéis ese ejercicio y queréis poner encima de la mesa y no tenéis nada que poner, ¿vale? que es lo que me ha pasado a mí hace aproximadamente tres años, es cuando tienes un problema. ¿Vale? Bueno, en aras de la efectividad, vamos a seguir, os voy a hacer una pequeña demo con dos flujos de trabajo de Git. Uno, que es el flujo con Merge, que es el que imagino que todos conocéis, no sé si habéis estado en el, ¿quién estuvo en el taller de ayer de...? Bien. No voy a, no, esto no es una introducción a Git, para eso tenéis a, el taller que dio ayer este Israel, que conociéndole seguro que fue muy bueno. Vamos a ver dos flujos, uno con Merge y otro con Rebase, ¿vale? Vamos a ver cómo trabajarían, en el primer caso, pues dos personas que no conocen la herramienta tan bien y cómo trabajarían dos personas que la conocen mejor. ¿Ok? Entonces, si vais en un hackathon, tenéis que compartir código, no sabéis usar Git, sabéis usar Subversion, pues, entonces, ¿qué hacéis? Usar Subversion, porque si no vais a estar dando cabezazos contra Git y no haciendo el proyecto. ¿Ok? Pero si todos más o menos tenéis un nivel de uso de Git razonable, podéis utilizar el primer flujo que vamos a ver. ¿Vale? Así que nada, vamos allá. Como podéis ver, este no es mi ordenador. Ahí. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, si me deja aquí. Vamos a ir a GitHub. Vamos a crear ahí un repositorio. ¿Vale? Voy a hacer original, le voy a llamar TechFaced. ¿Qué va a estar? Vamos a meterle el Readme. ¿Vale? Y yo creo el repositorio. Aquí está mi compañero. Hola compañero. Una vez que el repositorio lo que tenemos que hacer es clonarlo. ¿Ok? Lo podía haber hecho desde el ordenador, pero prefiero hacerlo de esta otra forma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, un segundo, porque a veces se me queda, cuando le pincho el este, se me queda un poco tostado. Entonces voy a crear aquí un nuevo repositorio. Vamos a clonar. Para eso necesito la URL. La tenemos aquí. Lo voy a meter en mi carpeta. Está bien. Un segundo. Mientras tanto, como os parece que se lo está pensando, soy el otro compañero. Lo tenéis en la otra pantalla. Voy a hacer lo mismo. En este caso, lo que tengo que hacer es clonar el repositorio de, no sé por qué no lo está cogiendo. Lo voy a la cuenta de Alfonso. Voy a sus repositorios. Copio la URL. ¿Dónde está? Aquí. Un segundito. Lanzamos el SmartGit. No le ha gustado. Ahora vuelvo ahí. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Si no lanzo línea de comandos ya está. No lo complico. Ah, vale. Es que a esto le llaman proyectos. Perdón. Estos son proyectos. Aquí está. Ahí está. Está bien. Y el nombre del proyecto. Vale. Bueno, este ha clonado bien. El que no ha clonado bien ha sido este otro. Así que, ahora mismo, cuando me deje mi amigo SoundStream. Por eso me he quedado sin red. Es que también es posible. Parece que es la de W3M, ¿no? Sí. Vale. O sea, cierro y vuelvo a conectarme. No, no la tengo configurada. No pasa nada. Vamos allá. Sí, se ha ido la conexión. Voy. Espera, espera. Sí, ya me sale aquí. ¿Puede ser que tengáis el acceso SSH cerrado? Sí, va a ser eso. Estoy intentando clonar por SSH. A lo mejor tenéis la salida SSH cerrada. Por eso, por eso. Un segundo, voy a poner la URL por HTTPS. No, no, no. No hay problema. Vale. Cambio el protocolo. Y ya está. Ahora. ¿Vale? Vale. Este ya me ha dejado. Ahora lo voy a traer por otro lado porque ya lo he clonado por otro sitio. Así que me lo traigo por aquí. Ese no es. Es este. Vale. Total. Y ahora mismo tengo dos personas que tienen un repositorio con clonado. Tanto aquí como aquí. ¿Vale? Tienen lo mismo. Están viendo lo mismo en los dos sitios. ¿Vale? Y vamos a hacer algo muy, muy sencillo. No, no. El objetivo de esta pequeña demo no es, no es hacer un proyecto. Es ver cómo, ver cómo se fluye el código de un sitio a otro. ¿Vale? Por eso, por eso tengo dos proyectores. Porque es más fácil de ver. Aquí está uno, ahí está el otro. ¿Vale? Entonces, vamos a, voy a hacer, voy a hacer una cosita muy sencilla que es, me, aquí me he bajado, un segundito, cursos, ¿dónde estás? Aquí. Tengo un proyecto que es una pequeña plantilla HTML. Todo este no es nuestra carpeta caca. No hay que sentirse, cancelar. Aquí. ¿Vale? Esto es una plantilla que me he bajado de HTML5 templates.com. Que está vacía. Muy bien. No pasa nada. La tengo aquí. Está aquí, ¿vale? Entonces, este va a ser el inicio del proyecto. ¿Vale? Control C. Bueno, control C no, command C, que estoy en Mac. Y me voy a mi, a mi código fuente, a mi área de trabajo, ¿vale? Que ya sabéis lo que es el área de trabajo porque ayer fuisteis aquí de 0 a 100. Así que todos sabéis ya lo que es el área de trabajo, ¿correcto? Sí, ¿no? No os veo convencidos. Vale. Copio mi trabajo ahí, ¿vale? Entonces, esto, hay que hablar con el compañero. Es decirle, ya lo hago yo. Quédate quieto, porque si lo hacemos los dos, estamos haciendo el lerdo, lo que se llama. ¿Vale? Estamos haciendo los dos lo mismo. Entonces, hay que comunicarse con el resto del equipo. Que esto es una de las cosas que, que Git, la gente no se da cuenta. Git es una herramienta que no habla. ¿Ok? Hablamos nosotros. Entonces, yo me coordino con mi compañero y le digo, oye, que lo voy a hacer yo. Yo lo hago. Tú espérate. Él está quieto esperando a que yo lo haga. ¿Vale? Y lo hago en este ordenador porque este es el que se graba y queda bien. Bueno, he hecho esto, me voy a mi ID, que lo tengo que cerrar y volver a abrir porque he perdido la pantalla. Un segundito. Y me vengo aquí a mi proyecto. No es ese porque ese es el que he hecho para probar que funcionaba toda la infraestructura. Es este. Vale. Perfecto. Aquí está mi proyecto. Este no se ve muy allá. Pero bueno, no pasa nada. Y ahora lo que voy a hacer es enviarle a mi compañero el proyecto para que él pueda empezar a trabajar. Él va a hacer la página de servicios, yo voy a hacer el quienes somos, por ejemplo. ¿Vale? Y luego lo vamos a poner en común. Pero le tengo que mandar el proyecto porque ahora mismo no lo tiene. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a hacer un commit. Así que, en áreas de la efectividad tenemos que decidir cómo vamos a trabajar. Tenemos que fijar un flujo de trabajo. Y el flujo de trabajo va a ser muy sencillo. Para hacer cualquier cosa creamos una rama local. Cuando terminamos de hacer esa rama local llevamos los cambios a master y hacemos un push. ¿Vale? Muy sencillo. Porque no queremos estar peleándonos con Git. Queremos hacer el proyecto. ¿Vale? No vamos a crear una rama de Evel. No merece la pena toda esa complejidad para hacer esto. ¿Ok? Entonces, sacamos la tijera y empezamos a cortar. No necesitamos todo lo que nos da Git. Necesitamos algo sencillo. Bueno, he hecho esto. Paso, hago un add, que es lo que acabo de hacer. Paso las cosas, los ficheros, al staging area, que ya también sabéis lo que es. ¿Sí? ¿Vale? El staging area es aquello de lo que Git va a hacer un commit. Aquí en Sostry se ve muy bien. Si está arriba, va el commit, si está abajo, no. ¿Vale? Y nada, hago el commit. Versión inicial. Vale, aprovecho la ocasión para decir que eso no es un mensaje de commit. Eso, si no lo veis, es un punto. ¿Vale? Los puntos no son mensajes de commit. Esto tampoco es un mensaje de commit. ¿Ok? Es mi cruzada personal contra los mensajes de commit que no dicen nada. Ya vuelvo a... Es que luego ves cosas muy peculiares por ahí. Imaginaros, punto, 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 merge, dice eso. ¿Y ahora qué es eso? Bueno. Perfecto. Ya he hecho el commit. Y ahora se lo tengo que pasar a mi compañero. ¿Cómo se lo pasa a mi compañero? Con un push. Perfecto. Le digo a... A source de que quiero que haga push. En este caso es master. Y lo envía. Permitir siempre. Creo que tengo los credenciales guardados ahí. Si no, me va a tocar usar el one password. Porque la contraseña es de divertirse. Vale, perfecto. Bien. Me cambio. ¿Vale? Le aviso. Oye, que ya está. No haría falta avisarle. Pero seamos prácticos. Está al lado. Le aviso. ¿Vale? No sé. Es que a veces uno ve cosas que dices. Pero tío, si le tienes al lado. Por Dios. Dile algo. Comunícate. ¿Vale? Es un problema que tenemos nosotros muy común. Y es que no nos comunicamos. Entonces le digo. Oye, ya está. Bájatelo. ¿Y qué hace mi compañero? Hace un pull. ¿Vale? El pull es un comando maligno. No sé si os lo dijo ayer Israel. Es un comando maligno porque hace dos cosas. ¿Vale? Y tú haces pull y empiezas a ver que pasan cosas raras por ahí. ¿Vale? Y eso es porque hace dos cosas. Pero nos da igual. Porque en este flujo sencillo no queremos tener un repositorio precioso y maravilloso. No. Queremos hacer un proyecto. ¿Vale? Entonces nos lo va a dejar un poco guarro. No pasa nada. Nos da igual. No es el objetivo. ¿Vale? Lo que yo quiero es pasarle código a él y ver su código en mi máquina. ¿Vale? Así que nada. Hacemos un pull. Aquí nos pregunta si rebase o merge. No uséis SmartGit. Por si no sabéis usar Git. Porque a veces te pregunta cosas de estas que no sabes qué hacer. ¿Vale? En este caso queremos hacer eso. Vale. Ya tengo aquí los cambios de mi compañero. Eso quiere decir que si yo ahora hablo. Uy. Hablo no. Abro mi ID. Es esto otra vez. Abro el proyecto. Ya voy a ver el código fuente que antes no tenía. Y no hace falta un USB. Me lo podía haber pasado por USB. Pero así es mejor. ¿Dónde está? ¿Dónde ha clonado esto? Creo que estaba en Documents and Settings. Hasta aquí. Documentos Alejandra. Ahí está. Ok. Vale. Ya tengo ahí mi código fuente. ¿Ok? Lo tiene uno y lo tiene el otro. Tenemos los dos. Ya estamos listos para empezar a trabajar. ¿Vale? Así que uno va a hacer la página de servicios. El otro va a hacer la página de contacto. Y cuando lo pongamos en común va a pasar eso que a todos cuando nos pasa nos da los siete males que se llama conflicto. No pasa nada. Para eso es un conflicto. Hay cosas peores en la vida. ¿Vale? Entonces copiamos el índice. Le llamamos servicios. ¿Vale? No os preocupéis si no veis el código porque lo de menos es el código. Lo importante son, es cómo se va a mover. Entonces, el único cambio que voy a hacer va a ser, voy a tocar el título de la página. Con eso me vale. Voy a irme aquí al CS. No, voy a hacer dos cómics. Por un lado voy a poner las manipulaciones que hago en el index. O sea, en el HTML. Aquí tengo el menú. Y voy a añadir los servicios. Perdón. Voy a hacer un commit. Y eso lo voy a hacer desde aquí. Para que veáis también un poquito cómo funcionan comandos. ¿Vale? Para que tengáis las dos visiones. Añado los ficheros que he modificado, que son el index y el de servicios. Y ahora hago comando git status. Me dice que tengo dos ficheros listos para hacer el commit. Esos están en el staging area, por eso están en verde. ¿Vale? De la parte de abajo que está en rojo, dice untracked files. Eso seguramente que os comentó ayer Israel, que esos son ficheros que no van a ir al commit. ¿Vale? Entonces hago git commit y el mensaje. Si, que es servicios. Voy a abreviar un poquito. ¿Vale? No voy a poner trabajando, pero tampoco voy a contar mi vida. No hace falta. Y ahora vuelvo al ID y voy a añadir los estilos que están por aquí. Los estilos, tampoco voy a complicar la vida. No voy a ir aquí abajo del todo. Y voy a poner así un comentario que sea. Estilos. Servicios. Y punto servicios. Ya está. No hace falta más. Guardo. Y hago un commit. De nuevo, git add. El fichero que he tocado es styles. Bueno, como solo he tocado uno, puedo poner menos menos all. Y git commit menos m estilo de servicios. Bien, mientras pasa esto. Ah, me he equivocado. Me cago la leche. Bueno, no pasa. No, esto es un problema. Un segundo. Adgr4 era, no, sí. Eso pasa por usar el menos all, ¿ves? No se puede usar menos all. He metido en el commit lo que no quería. La carpeta punto idea no la quería en el commit, ¿vale? Entonces, hago esto. ¿Cómo arreglo este problema? ¿Quién me lo dice? Venga, que ayer estuviste con Israel. No me creo que no se lo haya dicho. No, no, no. Lo del reset head, no. Lo de que no se meta el punto idea. Eso es, perfecto. Entonces, voy a hacerlo. Le digo, oye, que el giting no lo pongo yo. ¿Vale? ¿Vale? Pues no tardé mucho en subirlo, que me está tocando a mí el ID también las narices. Ya voy, ya voy. ¿Vale? Entonces, pongo aquí punto idea. Ya casi lo tienes. Espera un segundo. ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? ¿Vale? He terminado mi trabajo. Así que ahora lo que tengo que hacer es, a ver si consigo mostrarlo, log, ¿vale? Lo que tengo que hacer es mandárselo. Dime. Casi. El punto, me parece que no te coge los ficheros que has borrado. Y el menos all te coge los ficheros que has borrado. ¿Vale? Entonces, ahora se lo tengo que mandar, porque él no lo ve. Entonces, para mandárselo, hago un push. Pero no lo voy a hacer todavía, porque me voy a cambiar, voy a cambiar mi identidad. Y ahora soy el otro, y el otro estaba haciendo él quienes somos. Así que voy a hacer lo mismo rápidamente aquí. Pero como ya me ha avisado mi compañero de que el git ignore ya lo ha hecho él, no lo hago yo. Eso es lo que tiene a hablar. Que no trabaja otras veces. Entonces, creamos la página de quienes somos. Le digo que no, que me lo recuerde. Le digo aquí el quienes somos. Y me voy al index rápidamente, toco el menú, pongo aquí quienes somos. Me salto las tildes. Hago un commit de esa parte. Y ahora, rápidamente, me vais a permitir que haga otro aquí. Hago dos commits porque se ve un poquito mejor si tengo dos commits que solo tenemos uno. O sea, pelotona menos el grafo. ¿Vale? Estilos de quienes somos. Y hago el commit otra vez. Perfecto. Bueno, pues ya cada uno de nosotros ha terminado su parte. ¿Ok? Y ahora ha llegado el momento de ponerla en común. Entonces, otra vez, como equipo, tenemos que decidir quién va a integrar. Quién se va a encargar de hacer esa integración. Y de juntar el trabajo de uno con el otro. Entonces, la decisión es que lo hago yo. ¿Vale? Entonces le digo, oye, sube lo que has hecho. Entonces, dice, voy, voy. Ya voy, ya voy. Podría cambiar la voz, pero casi mejor no. Así que me vengo aquí y ahora lo que hago es un push. ¿Vale? Con el comando push enviáis vuestros cambios. Así que le dais aquí a push. Le dices, os pregunta de qué rama. Le dices la rama master. Le pedirá la contraseña. Ahí. ¿Qué me está pidiendo este? Configure master password for encrypted password store. No. Don't use a password password. Ok. Esto es. Esto es. Uso de git. Techfest. A ver. Login. ¿Qué me ha faltado? Me ha faltado un tema importante. Dice, pero tío, eres un poco mendrugo. No me has dado permiso de escritura. ¿Vale? Si no me das permiso de escritura, no puedo, no puedo. Perdón. Esto ya requiere, porque la contraseña es un chorizo que no. ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la mía? Esta. Vale. Entonces tengo que añadir a... Ahí la tengo. ¿Vale? Le añado como... Lo doy permiso de escritura. ¿Eh? Ya puedes... Ya puedo escribir. O sea, ya puedo escribir. Así que ya puedo hacer el push. Bien. La interfaz es de aquella manera, porque te avisa aquí abajo. Me parece que dice, ya lo he hecho. Y dices, me podías avisar un poco mejor. Pero bueno. Te avisa al menos. Y ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Muy bien. Gracias. Hago un pull. Me traigo sus cambios. Y... ¿Vale? Me da un conflicto. Lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque los dos hemos tocado el menú. Así que hay que ir a resolver el conflicto. Como yo soy el integrador. Hablo con él. Oye, ¿qué has hecho? Pues yo he hecho esto. Ah, pues tú has hecho aquello. Vale. Pues hay que resolver el conflicto aquí. Porque hay que sumar los estilos de las dos partes. ¿Vale? Y en el index. El menú. También hay que tocarlo. Para poner el menú de todos. ¿Vale? Así que ya tenemos los cambios listos. Hemos resuelto el conflicto. Y para resolver un conflicto con un merge. Esto se resuelve con un commit. Cuando hacéis eso. Git os da. Os indica. En qué fichero hubo conflictos. Esto es importante. Porque si cuando haces el conflicto. Lo resuelves mal. Luego puedes saber. Dónde estuvo el conflicto. Y puedes mirar y revisar esos ficheros. ¿Vale? Entonces es interesante que este mensaje lo mantengáis. Para resolver un conflicto. Para marcar un fichero. Como que el conflicto está resuelto. Tenéis que pasarlo al stage in area. O ejecutar un comando git add. ¿Vale? Que es lo que he hecho. Arrastrándolo al área de ensayo. Y ahora ya puedo hacer el commit. Y cerrar el merge. ¿Vale? Pregunta. Él no tiene esa. Mi compañero no tiene esa integración. ¿Vale? Para que mi compañero vea esa integración. Se la tengo que enviar. Y eso lo hago con un push. Así que cuando hago la integración. Le digo. Oye que ya he terminado. Te la mando. Push. Y. Me cambio aquí. Y aquí lo que hacemos es un pull. ¿Vale? Si miramos el repositorio. Veis que. Aquí me faltan cosas. Que mi compañero tiene. ¿Lo veis? Hay commits que yo no tengo. Que él sí. Y esto. Me los bajo con un pull. Le digo pull. Y ahora ya tenemos otra vez lo mismo. ¿Vale? Bueno. Este es. El flujo de merge. Es el flujo más sencillo. Yo trabajo. Cuando termino. Hago push. Mi compañero trabaja. Cuando termina. Hace push. El segundo que llega. No va a poder hacer push. ¿Vale? Porque las referencias. Se han quedado desactualizadas. Entonces cuando eso pasa. Haces un pull. Y luego tú. Haces el push. ¿Vale? Bien. ¿Os imagináis cómo va a quedar este repositorio. Si yo sigo trabajando de esta manera? ¿Vale? ¿Cómo va a quedar? Va a quedar. ¿Vale? Van a ser como dos líneas. Que están constantemente. ¿Vale? Incorporándose una dentro de la otra. ¿Qué no sabéis git? Esta es la forma más sencilla de usarlo. O si lo usáis. A ver. Sabéis. Tenéis poca práctica. No queréis complicaros. Es la forma más simple. ¿Vale? Entre dos, tres o cuatro personas. De intercambiarse información. Intercambiar código. ¿Vale? El único punto. El punto más problemático de aquí. Lo tenéis cuando hacéis los merges. Que os da un conflicto. Si no resolvéis bien el conflicto. Pues. El código desaparece. ¿Vale? Bueno. Vamos a hacer lo mismo. Pero. En este caso. Vamos a ser dos personas. Que tenemos un poquito más de práctica con git. Tampoco hace falta ser experto. Ni tirarse tres años estudiando git. Para hacer lo que voy a hacer. ¿Vale? Que es con rebase. ¿Alguno de vosotros usa rebase habitualmente? ¿No? ¿Os contaron ayer lo que era el rebase? ¿Sí? Vale. Perfecto. Bueno. Pues vamos a ver. Cómo trabajamos. ¿Vale? Con rebases. Entonces lo primero que voy a hacer. Va a ser. Acordar con mi compañero. Que yo sigo siendo el que integra. ¿Vale? Entonces yo integro. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo. Por aquí. Vamos a. Vamos a. Este va. Por ejemplo. El aviso legal. Creamos aquí un fichero. Nuevo. Aviso legal. Aviso legal. Y en el index. Toco el menú. Añado una nueva línea. ¿Vale? ¿Vale? Hago el commit. Commit. Aviso legal. Y ahora. Me voy rápidamente aquí. Eh. A los estilos. Y aquí abajo. Aviso. Y aviso. Y hago otro commit. Vale. Entonces esto es como va quedando mi repositorio. ¿Vale? Ok. Mientras yo trabajo. Pues mi compañero. Que está aquí. Pues él hace la siguiente. Que es el formulario de contacto. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces. Control C. Control V. Contacto. En el index. Ponemos. Voy a hacer esto también. Para que me dé un conflicto en rebase. Veáis como se resuelve. ¿Vale? No se resuelve igual. Un conflicto con un rebase. Que un conflicto con un. Eh. Con un merge. Bueno. Me estoy. Saltando las cosas. Pero no pasa nada. No es este el objetivo. ¿Vale? Bien. Eh. Añadimos los estilos. Aquí abajo. Contacto. Y contacto. Contacto. Muy bien. Entonces. Este es el primer commit. ¿Vale? Gitad punto. Git. Commit. Menos M. Contacto. ¿Vale? Y ahora. Segundo commit. Va a ser los estilos. Ah no se los he hecho. Ah el index. Se me olvidó el index. No he añadido aquí. Ah si lo he añadido. Pues lo he hecho todo. Bueno. Pues he hecho un commit. No pasa nada. ¿Vale? Bueno. Esta es la situación del repositorio. ¿Vale? Esto es lo que yo veo. Este es el código que yo tengo. Y aquí tenéis el código que tiene mi compañero. Entonces. Desde este commit. Para abajo tenemos lo mismo. ¿Vale? Y de ese commit para arriba tenemos cosas diferentes. ¿Ok? Entonces. Hemos dicho que el que integra soy yo. Así que lo que tiene que hacer mi compañero es. Cuando haya terminado. Pasarme sus cambios. Y entonces hacemos la integración. ¿Cómo me pasa ahora mismo. Mi compañero sus cambios. ¿Qué tiene que hacer? Un push. Que no me deja. No sé por qué. Que. ¿Por qué no me dejas? A ver. Si puedo hacerlo desde aquí. ¿Por qué no me deja hacer un push? Cosas del directo. Vamos a ver. Un segundo. Vale. Este es el proyecto. Log. Ah, vale. Porque tengo que seleccionar la rama. De verdad. Gracias. Push. Así que como cada interfaz hace lo que quiere. Pues luego es un poco caótico. Vale. Ya está. ¿Vale? ¿Vale? Hago push. Entonces. Mando los cambios arriba. Ahora mi compañero. No hace pull. ¿Vale? El comando pull. Lo he dicho antes. Es un comando maligno. Porque hace dos cosas. ¿Vale? Uno que es hacer un fetch. Que es que se baja todos los commits. Que no tengo. Y luego hace un merge. Que es justo lo que no quiero hacer. Porque quiero hacer un rebase. ¿Vale? Así que lo voy a hacer en dos pasos. El primer paso que voy a hacer va a ser el fetch. ¿Vale? Entonces lo que hago es que me bajo los commits de mi compañero. Y veo que es lo que ha hecho. Pero yo no los tengo en mi área de trabajo. ¿Vale? Y ahora lo que hago es que en lugar de hacer el merge. Que genera un merge commit. Que no es más que un commit. Que tiene dos padres. Lo que hago es un rebase. Nada. Le dais aquí. De hecho. Si me das cuenta la interfaz. Ni siquiera tiene un botón distinto para hacer el rebase. Haces un merge. ¿Vale? Seleccionas que quieres coger. Quiero coger estos cambios. Pero los selecciono con un rebase. Que lo tienes aquí abajo. Si lo hacemos por línea de comandos. El comando sería git rebase origin master. ¿Vale? Y al hacer eso. Me da un conflicto. Efectivamente. Tengo un conflicto por lo menos en el index. Yo no sé si en el de estilos también. No. En el de estilos no. Pero el index sí. ¿Y por qué lo sé que tengo conflicto? Pues porque aquí me lo dice la interfaz también. Si vais al working copy. Veis que os marca el fichero index. Que es con un conflicto. Si ejecutáis un git status. Lo que os dice es que tenéis unmerged paths. O sea. Ha habido. Tenéis ficheros que no. Que no se han incorporado. ¿Ok? Entonces nada. Resolvemos el conflicto. Lo resuelvo yo. Que soy el integrador. Hablo con él. ¿Eh? Oye. Pero esto no sé qué. Oye. Pero no debería estar el menú de contacto abajo. O el aviso legal no mejor abajo que en la cabecera. Ah. Pues la verdad es que sí. Bueno. Pues. Hablas. Con tu compañero. Resolvemos el conflicto. El aviso legal nos lo llevamos abajo del todo. Aunque no pegue. Me da igual. O no se vea bien. ¿Vale? Y ya he resuelto el conflicto. ¿Qué hago? Lo paso aquí. Y ahora. Para resolver el conflicto. Con un. De un. ¿Cómo se llama? En un rebase. El comando que hay que ejecutar. Es. Git rebase menos menos continúe. Si lo hacéis desde aquí. Os sale. Os sale. Hacéis un commit. Y os lo pregunta. Si lo hacéis por línea de comandos. Tenéis que hacer. Git rebase. Menos menos. Continúe. Entonces no se resuelve igual. Un conflicto que otro. ¿Vale? ¿Cómo queda el repositorio? Pues en este caso. El repositorio. Queda así. ¿Vale? Queda. Mis cambios. ¿Vale? Van quedando encima de Pepito. Entonces Pepito trabaja. Él va subiendo cosas. Y yo. Incorporo. Y es como si mi trabajo. Siempre estuviese. Encima del de Pepito. ¿Lo veis? Es como si yo hubiese terminado. A que Pepito trabaja. O sea. Hubiese esperado a que Pepito terminase. Para yo trabajar. ¿Vale? Entonces. Si con un flujo de rebase. El repositorio. Os queda. En una línea recta. ¿Vale? Y con un flujo de merge. Nos queda de esta manera. El flujo de merge. Se parece más a las vías del tren. Y el rebase. Te queda de arriba abajo. ¿Vale? No hay uno mejor que otro. ¿Vale? Eso ya depende de cada proyecto. De cada situación. De cada equipo. Y de muchas cosas. ¿Vale? Pero son dos flujos diferentes. Que podéis utilizar. A la hora de trabajar. Compartir código con un equipo. Sin complicaros demasiado. Repito. El primero. Es más sencillo. Este. Os va a dar más problemas. Porque hay que tener más cuidado. ¿Vale? Todos habéis visto. Si no. Creo que lo habréis leído. Que siempre te dicen. Si has hecho rebase. No hagas push. ¿Vale? O no hagas rebase de cosas. De las que ya has hecho push. No puedo. En los cinco minutos que me quedan. Contaros en detalle. Porque me lleva un rato. Pero si lo haces. Tampoco pasa nada. Se puede arreglar. ¿Vale? Hay una cosa que es muy importante. Y es que Git no borra commits. Hasta que pasa el recolector de basura. Entonces si la liáis parda. Que se puede liar parda. No pasa nada. Los commits están. Lo que pasa es que no los veis. ¿Vale? Hay un vídeo por ahí. Del año pasado. En el que empiezo a romper cosas. Y las recupero. Vendo. No pasa nada. ¿Vale? Git no borra commits. No los veis. Están ahí. ¿Vale? Y nada. Para terminar. Un apunte último. Siguiendo con el tema de los flujos de trabajo. ¿Vale? Hay otras alternativas. A estos dos flujos simples que os he puesto. ¿Vale? Una de ellas es GitFlow. Aquí tenéis cuatro enlaces. El primero es el enlace. ¿Cómo se llama? El post original del que los sugirió este flujo. ¿Vale? Y básicamente es una extensión de este flujo de trabajo. ¿Ok? En el que más de... En el que se fijan las reglas del juego y creas una rama. Esa rama se pasa a develop. Esa develop se pasa a release. Y de release se pasa a producción. ¿Vale? Te da flujos para hacer hotfix y demás. Es una elaboración. ¿Vale? Un paso más allá del primer flujo que os he puesto con merge. GitFlow usa merge. No usa rebase. ¿Vale? Y luego tenéis GitHub Flow que es flujo basado en pull request. Que es el que en GitHub utilizan. Aquí tenéis... Os he puesto el enlace de Scott Sacon que es el fundador de GitHub. En el que él explica por qué ese flujo les funciona mejor a ellos que GitFlow. Pero estos ya son flujos más elaborados. ¿Vale? Que para hacer cosas sencillas son demasiado complicados. ¿Vale? Ya habéis visto lo que he tardado. No he tardado nada. Son cuatro comandos. Sota caballo rey. Y estás compartiendo código con tu equipo. ¿Vale? Si hay más gente. Pues ahí lo que te aparecerán serán más bifurcaciones. Y ya está. ¿Vale? Y bueno. Por mi parte. Gracias por escucharme. Y si tenéis alguna pregunta. Pues adelante. Si el flujo a través de rebase es solo más complicado. ¿Tiene alguna ventaja o...? Sí. Tiene varias ventajas. Una de ellas es... Es difícil de ver aquí. Pero tú imagínate que estás trabajando en lugar de dos, siete. ¿Vale? Y ahora tienes que integrar siete, el trabajo de siete personas. ¿Te puedes imaginar lo que va a pasar aquí? ¿Vale? Vas a tener siete bifurcaciones que se van a ir mezclando unas con otras hasta que llegan a máster. ¿Vale? Eso genera un montón de cómics de este tipo que se llaman merge cómics. Que muchas veces no aportan información sobre el código fuente. ¿Vale? Y con el rebase lo que puedes hacer es reducir ese número de cómics. Entonces, tu repositorio te queda más legible. El precio que pagas es que pierdes la cronología. Si te das cuenta, ¿vale? En los cómics de arriba es como si yo hubiese esperado a que Pepito terminase. Pero eso no es verdad. Hemos trabajado a la vez. Aquí me habéis visto que me he cambiado porque no podía... Todavía no soy capaz de... Como Nacho Cano. Todavía no. Estoy en ello, pero todavía no. ¿Vale? Entonces, esa información cronológica la pierdes. ¿Vale? A cambio te queda el repositorio un poco más legible. Mira, hay gente que lo aborrece y hay gente que le gusta mucho. Yo ahí siempre recomendaría prueba y error. Prueba el flujo. Si ves que te va bien, lo usas. Y si no, vuelves al merge. Hay gente que se apaña perfectamente con esas siete bifurcaciones y está tan feliz y no usa rebases. ¿Vale? Yo sí le veo ventaja porque a mí me gusta... A mí me resulta más claro lo de arriba que lo de abajo. ¿Vale? A mí no me importa no ver esas bifurcaciones. Hay gente que si no las ve, está incómodo. Yo creo que es más una cuestión de costumbre. ¿Vale? Había más puntas por ahí. Hola. Hola. ¿Tu día a día usas estas herramientas para Git o sueles usar más línea de comando? Creo que, no sé, para aprender creo que mejor por línea de comando, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué usas tú? En mi día a día, yo suelo trabajar con comandos, pero para ver el grafo uso source tree. ¿Vale? Tengo un alias definido aquí, que es gitg, que me dibuja el grafo en consola. ¿Vale? Es este mismo gráfico, es el que está allá atrás, ¿lo veis? ¿Ok? Eso es un alias, que es menos menos log, no, es git log, menos menos one line, menos menos graph, menos menos all, menos menos decorate. Creo que es eso, ¿vale? Y me dibuja el grafo así. Entonces, esto por ejemplo, ese mismo alias lo tengo definido en el servidor. Porque en el servidor, cuando hago el deploy, yo de momento no tengo deploy automático, porque la verdad es que no lo necesito. Tardo un segundo en hacer un SSH y hacer un git pull y ya está. ¿Vale? Entonces, cuando trabajo normalmente, sí que uso source tree para ver el grafo. Y source tree tiene una cosa que es maravillosa, que es el staging interactivo, que es, imagínate que tú te pones a trabajar. O sea, os contaría ayer, Israel, que tenéis que intentar hacer cómics pequeñitos, cómics atómicos, en lugar de megacómics con todo el trabajo, ¿verdad? Bien, pues tú imagínate que eso está muy bien, pero la realidad es que tú te sientes a trabajar, entras en modo productivo, que os he dicho antes, y haces así, en visión túnel, y te pones, te pones, y cuando terminas dices, bien, ahora resulta que he corregido dos bugs y tengo tres features desarrollados. Y estos dos bugs van a una rama y estos tres features van a otra. ¿Vale? Entonces, git tiene una cosa que se llama staging interactivo, que la interfaz de línea de comandos es difícil de usar. Y gráficamente es muy fácil, porque tú le puedes decir, de este fichero me subes al staging área solo esta línea, y solo esta otra, y lo uso para eso. Y otra cosa que permite gráficamente hacer muy cómodamente el source tree es el rebase interactivo. ¿Vale? El rebase interactivo consiste en que tú tienes un grupo de cómics, los quitas, los vuelves a poner, y los, por ejemplo, dices, ah, pues ahora los cambio de orden, a este le cambio el nombre, este lo junto con este, y este lo borro. Eso se llama rebase interactivo, y gráficamente con source tree, al menos la versión de Mac, la de Windows, que todavía no está, lo puedes hacer. Entonces, uso línea de comandos y source tree, por esos motivos. No, hay comandos que no tienes en source tree. Hay comandos tipo git bisect, y ya comandos un poco más de bajo nivel, que fuera del porcelain, que ya no están. Hola, con el rebase pierdes la información de autoría del cómic, ¿no? ¿La de autoría? Sí. Sí, si haces un rebase de cambios que no son tuyos, sí. ¿Por qué git y no otras alternativas, como Mercurial, Bazar? En mi caso, fue una decisión que tomé en el 2009, porque tuve una mala experiencia con Subversion. Subversion, ¿vale? Estuve usando Subversion de 2004 a 2009, porque necesitaba hacer un merge. Y cuando llegó el momento de hacer el merge, me costó muchas horas. Y luego, tras muchas horas, y luego, tras muchas horas, y muchas horas, y llegó un momento que dije, esto no es muy efectivo. Y entonces dije, voy a buscar una alternativa. Y estaba, en aquel entonces, ya sonaba git, y fue el que probé. Fue una cuestión de probar dos, probé Mercurial y probé git. En aquel momento, tenía más momento git que Mercurial, y fue la que elegí. A nivel de grafo, son bastante parecidos. Lo que pasa es que, internamente, cómo organizan el código por debajo, no tiene nada que ver. ¿Vale? Mercurial, por ejemplo, en Mercurial sí guardas en el commit las ramas, y puedes hacer trackeo de ramas, cosas que en Gitnox no se hacen. ¿Vale? Entonces, en este caso mío, la decisión fue puramente por herramienta que, bueno, la probé y me gustó. Me gustó más que Mercurial y tenía más. No sé, la había, como está la que usaba en el kernel, dice, venga, esta. ¿Vale? Pero las dos te resuelven el problema. O sea, si todo es en un hackathon, vais y sabéis usar Mercurial, pues usad Mercurial. O sea. Eso es. ¿Qué ventajas puede hacer respecto a otras? ¿Para que comparezca en sus meses? Porque eso es lo que pasa un poquito, pero... A ver, por ejemplo, la gestión de ramas que puedes hacer con Git, ¿vale? En Mercurial tú en Mercurial no puedes borrar ramas, porque las ramas forman parte de los commits. Aquí no. Entonces, no sé, es complicado. Por ejemplo, Mercurial tiene una ventaja sobre Git, que está quedando ya un poco compensada con la implementación que están haciendo del LibGit2, la librería LibGit2. Pero está... Automatizar Mercurial con Python es muy fácil, porque está pensado para que eso sea así. Entonces, por ejemplo, cuando estuve el año pasado en el Gitmerch, me estuvieron contando gente de mochila que yo usaba en Mercurial precisamente por eso. Preferían Mercurial sobre Git porque a la hora de hacer scripting, lo podían hacer en Python y se integraba muy bien. ¿Vale? Entonces, ahora hay una librería que es el LibGit2, que es una implementación de cero de Git en versión librería con wrappers en distintos lenguajes para reducir ese gap. Entonces, depende... Por ejemplo, ahí tienes un caso de gente de mochila que utilizaban esa herramienta en lugar de Git por eso. Y Bazar no lo conozco, no te puedo comparar. ¿Vale? Sí, hombre, ventajas de Git sobre Mercurial es que la información de las ramas no queda en los cómics. Entonces, tú puedes borrar y gestionar las ramas como tú quieras. Ventajas de Git, que es una desventaja a la vez, es que la historia del repositorio es reescribible. ¿Vale? Cosa que en Mercurial no por defecto. Tienes que montar... O sea, lo puedes hacer, pero te cuesta trabajo. En Git no. O sea, yo ahora cojo y digo, ah, vale, de todo esto que he hecho, no me interesa toda la historia. Fuera. Y me quedo con el último cómic. Y todo lo demás lo borro. ¿Vale? Y eso es un inconveniente o es una ventaja. Depende de en qué situación. ¿Vale? Y Mercurial es que tampoco lo he usado en un proyecto real que digas con 20 personas y te pueda dar... Tal, es un poco la comparación que te puedo hacer con respecto a lo que leo y me informo. ¿Vale? Bueno, yo dos preguntas muy rápidas. Una no sé si ya la has contestado, pero no me ha quedado muy claro. Existen políticas y buenas prácticas de qué debe ser un branch de... ¿Cuándo se debe hacer merge para que la rama tenga significado y demás? ¿O es una cosa completamente abierta y discreciónica? Porque has hecho cada poco tiempo, pero claro. No sé si entiendo la pregunta exactamente. O sea, ¿existen políticas de buenas prácticas de qué es lo que tiene que haber en una rama de esas paralelas? ¿Cuándo tengo que sincronizarme? Porque claro, si yo estoy sincronizando de cada dos minutos con mi compañero, paralizo el proceso colaborativo. Depende, eso depende del proyecto y depende de lo que estés haciendo. No existe una regla general, ¿vale? Porque si tú tienes lo que sean, por ejemplo, ramas de larga duración y es que tú estás durante dos semanas trabajando en una nueva funcionalidad y yo estoy haciendo mantenimiento de la rama que está en producción, arreglando bugs, por ejemplo, ¿vale? Ahí tenemos que estar, no cada dos minutos, pero sí habitualmente poniéndonos en común. ¿Qué pasa si lo dejas para el final? Si lo dejamos para el final puede ser más complicado que si lo vamos haciendo poco a poco, ¿vale? Entonces ahí el consejo es que si vas a trabajar con ramas de larga duración, que el responsable de la rama normalmente es el responsable de mantenerse al día con lo que hace el resto del equipo en mantenimiento, ¿vale? No sé si eso responde a la pregunta... Sí, sí, bueno. ¿Vale? Si es un flujo de trabajo normal de día a día, que me lo he saltado por cuestiones de tiempo, pero lo normal es que tú te creas una rama local en la que trabajas tú, trabajas en esa rama y cuando terminas lo haces el merge a master y lo subes. ¿Por qué trabajas así? Sí, por una sencilla razón, crear ramas en grid es gratis, no consume tiempo, es una referencia, es un puntero, entonces es automático. Si yo estoy trabajando en algo y me llaman y me interrumpen porque tengo que corregir un bug, ¿vale? Yo puedo guardar ese trabajo en esa rama, me cambio a otra rama, corrijo el bug y luego decido qué hago con el código. Entonces ese flujo de siempre trabajas en una rama local es por ese motivo. ¿Vale? Para poder hacer cambios de contexto rápido. Bueno, otra cosa, la jerarquía que estableces de yo soy de integrador, eso suele ser una cosa permanente, es que lo has contado como si fuese rotativo, es decir, generalmente uno se pone la gorra de integrador y la gente le reporta a él y el integrador reporta hacia arriba, ¿no? Entiendo yo. O sea, que eso no es una cosa discrecional que el integrador va cambiando, sí. No, eso depende del equipo. Yo no sé, por eso te pregunto. Depende, eso es una... Si las respuestas todas van a ser depende, pues... No, es que es así. Es que el tema es que esto es una herramienta. O sea, esto es... No, yo te hablo de las buenas prácticas, de lo que suele ocurrir en la... ¿Cómo trabajo yo? ¿Vale? ¿Cómo trabajo yo? Si la persona con la que estoy trabajando sabe lo que está haciendo, trabajo de una manera. Si la persona con la que estoy trabajando no tiene ni idea de esto, trabajo de otra. ¿Vale? Entonces, si la persona no sabe nada, integro yo. Porque no sabe, entonces va a perder tiempo. ¿Vale? Entonces yo me apaño con él y él tiene su repositorio, yo me conecto, cojo las cosas y hago yo la integración. Esta semana he estado dando un curso y allí ellos tenían dos personas que hacían la integración. ¿Vale? Y luego dos personas en CUA. Entonces hay dos personas dedicadas a hacer lo que he hecho yo. Pero eso lo acuerda el equipo. ¿Vale? En otro, por ejemplo, en otra empresa lo que tenían era que cada persona era responsable de hacer la integración. Entonces la responsabilidad se distribuye en el equipo. Entonces no hay una respuesta que te valga para todo. ¿Vale? Por eso os he dicho que era un poco de coña, pero no era tan coña, es la comunicación. ¿Vale? Es una herramienta que es extremadamente abierta y flexible. Y si vosotros no os ponéis, no límites, pero sí una serie de cotas y llegáis a un acuerdo como equipo para usarla, es el caos absoluto. Bueno, pero es que a veces no estás justo al lado de tu compañero, quiero decir. No, pero bueno, hay Skype, hay WhatsApp, hay email, o sea, hay comunicación. Hay muchas herramientas de comunicación. Bueno, no voy a entrar en el debate, pero bueno, y la tercera ya de la herramienta, Israel ayer nos contó el squashing, las técnicas de squashing. ¿Nos podrías mostrar cómo se hace en la herramienta visual? Bueno, no sé si es muy complicado. Sí, creo que lo puedo hacer. Desde aquí, puedes hacerlo de dos maneras, puedes hacerlo con un reset o lo puedes hacer con un rebase interactivo. Entonces, si lo haces con un rebase interactivo, lo haces desde aquí, ¿vale? Y ahora le dices squash, squash, ok. Ya está. ¿Vale? Ya tienes los tres commits que tenía antes, se han convertido en ese. ¿Vale? Gráficamente es botón derecho, rebase children off, hash interactively, y ya está. ¿Vale? La otra forma de hacerlo es, me hubiese ido a ese commit, os he puesto una referencia ahí, y haces un git reset. Y ya está. Perdón, lo he hecho al revés. Me voy arriba, ¿vale? A la punta de la rama. Haces un git reset de tres commits hacia abajo, head menos tres. Y te queda lo mismo. Lo que pasa es que tienes que hacer el commit tú a mano. ¿Vale? Y de esta forma haces un squashing. Y si lo haces desde la línea de comandos, tienes que hacer un git rebase menos i. Y te lo hace. Pues le damos por finalizada la charla ya. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti también. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.